Sofía de Austria era hija del emperador Francisco José I de Austria y de la emperatriz Isabel, conocida como Sisi. Sin saberlo su madre fue bautizada el mismo día de su nacimiento. Un año después nació su hermana Gisela. A pesar de que ambas eran niñas y no estaban obligadas a ser educadas como un heredero, su abuela Sofía de Baviera las alejó de su madre con el pretexto de ser esta muy joven para criarlas. Sisi rogó mil veces a su esposo que hablara con su madre para que la dejara ver a sus hijas. Finalmente lo consiguió. En 1857, Francisco y Sisi viajaron junto a sus hijas a Budapest. Pasados unos días, ambas niñas se enfermaron de diarrea. Gisela se recuperó, pero Sofía acabó muriendo en brazos de su madre cuando contaba con solo dos años de edad. Su suegra, Sofía de Baviera, la consideraba indirectamente responsable de su muerte. La emperatriz sufría crisis nerviosas y se encerraba durante días. Tuvo dos hijos más, que pasaron a estar bajo la tutela de su abuela tan pronto nacieron. La muerte de su primogénita persiguió a Sisi el resto de su vida.